Saturnino Gaona perdió la vida al caer a un balcón desde el décimo segundo piso del hotel Excelsior. El fatal accidente se produjo cuando el hombre de 44 años se disponía a realizar trabajos de mantenimiento en el piso 12 donde funciona una peluquería. Una persona de confianza y fue llamado el día de la fecha para revisar la parte de la peluquería donde entraba agua. Cuando estaba realizando ese trabajo se rebaló posiblemente y se cayó. Cayó de una altura de tres metros aproximadamente en un balcón y ahí se produjo su deceso. Según los primeros datos que maneja la policía, el hombre habría caído al pisar una viga. Tiene viga de madera, ¿verdad? Él posiblemente pisó eso y se rompió esa madera y se cayó. Los intervinientes resolvieron trasladar el cuerpo hasta la morgue judicial para determinar las causas de la muerte. El jefe policial descartó que haya recibido alguna descarga eléctrica que haya ocasionado su muerte. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.